Mientras tanto, un autobús en donde viajaban migrantes colombianos y venezolanos se volcó en la autopista Oaxaca-Cuagnopalan con rumbo a la Ciudad de México. Hasta el momento, reportan 15 muertos y más de 20 heridos. Al lugar, llegaron agentes del Instituto Nacional de Migración para tomar conocimiento de los hechos y buscar la repatriación de los heridos y de los muertos. De acuerdo con los primeros reportes, una falla mecánica provocó la volcadura del autobús.